¡Suscríbete! Y nunca te lo dije, pero ahora quiero que sepas que, quiero que sepas que, desde aquella noche no he podido dejar de pensar en ti, en tu sonrisa, en tu mirada, en tu forma de besar. Desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte, desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte. De repente entrase a mi vida, con gran fantasía y buena energía, en mi corazón despierta es pasión y total emoción, a veces abriste un sentimiento que llevo adentro, que se llama amor. Esto ya te digo y lo único que anhelo es que estés conmigo, como hago el submarino para siempre mi camino. Desde aquella noche no he podido dejar de esperar el día. Desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte. Desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte. Oye, preciosa, graciosa, eres tú más bella que una rosa hermosa. Tienes rostro angelical, para mí eres manantial, tu sonrisa se desliza, se impreza por mi corazón. Delica la situación, esto pasa de repente, me quedas en mi mente, tu mirada es inocente, tu cuerpo sorprendente, no me puedo resistir. Desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte. Desde aquella noche no he podido olvidarte, desde aquella noche solo quiero es amarte. Fue, le doy, ¿verdad? Si te amantes. Gracias por ver el video